La Siete Ay mamá me duele mi diente porque traen la leche caliente Yo así no la quiero tomar, que se la lleven a enfriar Las siete ya van a dar y el niño va a merendar Las siete van a sonar y el cuento de no acabar Porque el chiquillo es un llorón que siempre sale con esta canción Ay mamá mira esta María, siempre trae la leche muy fría Yo así no la quiero tomar, que la vuelva a calentar La Siete Las siete ya van a dar y el niño va a merendar Las siete van a sonar y el cuento de no acabar Porque el chiquillo es un llorón que siempre sale con esta canción Ay mamá esto tiene nata, la sirvienta es una lata Yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar Yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar Yo así no la quiero tomar, que se la lleve a colar